Yo tenía una luz Yo tenía una luz Yo tenía una luz Que a mi miedo esperaba Yo tenía una luz Que a mi miedo esperaba Y venía la brisa Y venía la brisa Y venía la brisa Yo tenía una luz Que a mi miedo esperaba Y venía la brisa Y me la apagaba Yo tenía una luz Que a mi miedo esperaba Yo tenía un lagún, y a mí me alucinaba Y el día de la vida, pa Y el día de la vida, pa Pa, 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 pa Yo tenía un lagún, y a mí me alucinaba Yo tenía un lagún, y a mí me alucinaba Y el día de la vida, pa 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 Y el día de la vida, pa